Una de las grandes inquietudes que tienen los ciudadanos que habitan en los 15 corregimientos de Cali es ¿qué hará el próximo alcalde para potenciar sus territorios? La respuesta de los candidatos y otras noticias en nuestra agenda electoral. Los corregimientos de Cali son los más rezagados en materia de desarrollo, tienen problemas en temas como infraestructura vial, acceso a la educación y a la salud. Los candidatos a la alcaldía de Cali hablaron de su compromiso con las zonas rurales que rodean a la capital del valle. Vamos a crear la Secretaría Distrital de Agricultura de Cali para poder fortalecer la parte rural de aquí de nuestra ciudad de Cali. Vamos a mejorar esas vías terciarias para que nuestros campesinos puedan bajar sus productos, sacarlos de allá de su finca sin ningún problema y ponerlo aquí al comercio de aquí de la ciudad de Cali. Hay que mejorar las vías de acceso primero que todo a los corregimientos porque en vez de gastar la plata en taches y bolardos podemos invertir en programas de mejoramiento de vías, de tapar los huecos y que la accesibilidad a los corregimientos y a la zona rural sea mucho mejor porque la verdad que es muy mal el acceso a ellos. Los centros de salud trabajan 4 o 5 horas. No señor, en un corregimiento el centro de salud tiene que trabajar las 24 horas y ese es mi compromiso. Educación, los colegios y las escuelas, vamos a llevarla. Este gobierno hizo algún adelanto en infraestructura, nosotros vamos a continuar, construir sobre lo construido. Michel Maya, candidato a la alcaldía de Cali, recibió el apoyo de un sector del polo democrático. Y el sector, digamos, de mis amigos, del polo más cercano a mí en Cali, después de analizar las cosas como están, concluyeron que Michel Maya es el mejor candidato que hay en este momento para la alcaldía de Cali. Entonces, pues yo lo respaldo. Nuestra pelea y nuestra batalla no es por administrar los 28 billones de pesos de los próximos cuatro años provenientes de la alcaldía y de Cali. Nuestra batalla es por hacer de Cali una ciudad digna. Paula Arenas y Emanuel Aljure, candidatos a la Asamblea del Valle y al Consejo de Cali hablaron de sus compromisos y los proyectos que abanderarán de llegar a ambas corporaciones. El turismo es el sector que más crece en el país, el que más derrama económica genera. Por tanto, necesitamos activar el ecosistema emprendedor ahora que ya tenemos una política pública de economía naranja, que vamos a propender por municipios y ciudades de creatividad, innovación y conocimiento. Tratar de que esta belleza de municipios que tenemos, de pueblos fantásticos, tengan una oferta cultural, artística y de idiosincrasia. Cualquier negocio que pueda prosperar y pueda generar empleo es lo que necesitamos los caleños. El emprendimiento tiene que ser el motor económico de nuestra ciudad y el emprendimiento puede ser basado en turismo, comercio, cultura, actividades artísticas. Todo el tema de la economía naranja la tenemos que implementar a través del emprendimiento y la innovación. Gracias. 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 Gracias.